Música Llega filet, segunicum, segunicum, mirando las cosas por el lado cuantitativo de Perilla, pero por el cualitativo a moscas tres, que no había barriga que se hiciera con aquel potaje hecho en un exportón. ¿Cómo va la cosa, alfiler? Depende de la cosa. Si te refieres a la situación política en general, más vale metalleta en mano que político volando. Pero si lo que quieres saber es si ya he bebido agua por la mañana, te confesaré que más pequeños son los pájaros y van al río. A estas alturas ya se habrán dado cuenta de que Cándido de la Casa, más conocido por el alfiler, era un filósofo de ocasión. O por decirlo de otra forma, un sofista de barra, pues despachaba de una a cuatro en todos los bares de la calle mayor de su ciudad natal, que no era Atenas ni Arteras, sino Santiponce del condado, con mucho predicamento también en temas filosofales y metafísicos. A pie de barra, con su vino pirpeaque a mano, recibía la alfiler a una buena parte de la ciudadanía. Dala más al cachondeo que al discernimiento, pero siempre fiel a la cita con el sofista. ¿Cuál es el colmo de un hombre lerdo, alfiler, casarse con tu puta madre, hijo, y defender su virginidad en la mancería donde trabaja de esta joven? Cándido de la casa, el alfiler era un pensador por cuenta propia, que gastaba muy mala leche, segúrico, pero lo que le gustaba al alfiler, en los ratos que daba vacaciones en sus entendederas, era cantar. Al alfiler, alfiler, cantaba flamenco, eso sí, para meterlo preso, pero cantar, cantaba, que en cuantito el inocente más cercano se descuidaba, ya lo tenía encima, con un fandango natural a voz en grito, regalándose de paso una nueva letra, que las escribía por temas y en serie. El alfiler, son de mi factoría, decía el sofista cantautor o viceversa, lo mismo se me da, ufanándose de aquellas coplas vipiadas que metían miedo de lo profundas que le salían. No me tire el bocadito que me salen cardenales, y al obispo de la diócesis no se le curan normales, por ejemplo. Después, insertaba apasionadamente sobre su contenido social. Menudo cabreo gasta el obispo conmigo, no se puede ser tan incisivo, ya lo sé, que me expongo a una excomunión, con la iglesia hemos topado. Si yo hubiera salido tomista, mejor me iría, pero las cosas hay que decirlas con el viento en contra, aunque se vuelvan para uno y te caigan encima las cajas puros, por decir la santísima verdad. El alfiler tenía inscritas en la sociedad de autores 27.253 letras hasta el día de su bómito, lo que viene a demostrar su portentosa creatividad y su innegable capacidad labral, que entre digresiones apriolísticas, silogismos canteados y coplas de a cuatro al por mayor, no daba abasto al pobrecito. Así pasó lo que tenía que pasar, con perdón y dispensando. A cándido de la casa de alfiler, seco y puntiagudo como su propio apodo indica, se le atragantó toda su obra en un repente y en revento. No quiera usted saber cómo quedó la calle más allá. Embrozadita, señor, embrozadita, con los pensamientos del difunto colgados por los balcones como si estuvieran engalanados. El firme adoquinado perdidito de detrás de vueltas, una por aquí, otra por allá. Las pechumbres y los tejados ahí por defandamos, que ahora, por cierto, cantan los gatos descaldados. En fin, un desafuero, una pérdida que ha llenado el pueblo de mierda para unos, que para otros no, según Mónico. En estos días, todavía andamos a vueltas con el obituario del mate, pues unos quieren ponerle calle y otros no. Yo soy de los primeros, calle del alfiler y de bajo, sofista de barra y cantaol por cuenta propia. Queda la mar de bien, según Mónico. ¡Bravo! ¡Bravo!